El título de mensaje es sabiduría ante todo, adquiere sabiduría ante todo. El cristiano debe buscar la sabiduría ante todo. Mire el versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Dígame a quien de nosotros que estamos aquí no nos gusta el oro, vemos el oro y decimos wow, es precioso. Aquí hace un momento el hermano Josué me dejó un pedazo de oro, un trocito de oro. Le hice una pepita de oro, ¿verdad? Usted y yo tenemos oro como adorno. Le sonríe a algunos hermanos y brilla el diente, ¿qué trae ahí? Oro. Lo cuelga en el cuello, en impulseras. El oro es muy valioso. Se cuenta del primer oro que se descubrió en los Estados Unidos, fue en el norte de Carolina. Un niño de 12 años no fue a la escuela dominical. Y se fue a pescar. Y cuando estaba pescando, vio ahí una bolita, cafecita, que le llamó la atención. Y ese muchacho saca ese trozo, porque se le hizo curioso. Se lo lleva a su papá. Y su papá no quiso, no creyó que era algo importante. Y lo utilizaron como un tope de una puerta por tres años y medio. Pero era un trozo enorme de 17 libras. De pronto un amigo, viene al papá, que era incapaz de identificar el oro, le ofreció 3 dólares con 50 centavos. Que hoy serían como 100 dólares por ese trozo de oro que pesaba 17 libras. Los investigadores estiman que ese pedazo que Conor Reed encontró en ese arroyo, hoy tendría un precio de 105 mil dólares. Y su papá, sin poder identificar el valor, lo vendió por 100 dólares. De esta misma manera, muchos cristianos no conocen el valor de la sabiduría. Es como una palabra que aparece nada más en la Biblia. Es como ese tope en la puerta. Ahí está. Tiene un uso. Pero no lo valoran como deben. En Proverbio 16, 16, si me acompaña allá. Quiero que note qué tan importante debería ser la sabiduría para los cristianos. Proverbio 16, 16 dice, mejor es adquirir sabiduría. Note que el oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo le puedo preguntar a muchos cristianos qué es la sabiduría y no saben dar una respuesta. No saben qué es la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría es difícil de alcanzar para muchos. Si simplemente queremos definir la sabiduría, hay muchas palabras en la Biblia que nos dan entendimiento de lo que es. Y le voy a dar una definición sencilla. La sabiduría es el entendimiento y aplicación de conocimiento con discernimiento y temor de Dios. O sea, es saber más que algo es malo. Es poder apartarse, es discernimiento, es prudencia, es una persona precavida, sagaz, cauta. La sabiduría es la capacidad espiritual que implica no solo discernimiento del bien y el mal, sino que está firme en su resolución de elegir el bien con sus acciones y sus decisiones. Está plenamente convencido de los principios de Dios y sabe tomar decisiones que siempre, siempre le salen las cosas. Los resultados siempre son positivos y buenos porque ha aprendido a discernir. Es precavido, significa que puede ver más allá. Si tomo esta decisión, esto y esto va a suceder. Si voy a este lugar, esto y esto va a suceder. ¿Cuántos hombres saben que si se van con el amigo las cosas no van a salir bien? Estábamos evangelizando en una calle en Anaheim y de repente pasa un auto que da la vuelta y se da una U y se estrella contra un poste. Y sale un hombre, un morenito sale y le dice al otro, vente, vámonos, vámonos. Bien drogado y lo deja ahí y se va el moreno, así caminando, así despacio, lo deja solo. Y los vecinos salen y le dicen salte amigo, lo conocían, salte, salte. Porque viene la policía y la policía vino, lo metieron preso, lo deportaron. Al día siguiente su esposa vino a la iglesia, antes de que lo deportaran obviamente. Y él le decía a mi papá, yo le dije que no se vaya con sus amigos, yo le dije que no fuera. Pero le faltó sabiduría. ¿Y sabe a cuánto le falta sabiduría? Si hago esto, esto es el resultado. Si hago aquello, esto va a pasar. Pero parece que muchos cristianos no tienen sabiduría, toman decisiones incorrectas, son sabios en su propia opinión, son prudentes, pero no para con Dios. La Biblia habla mucho sobre la sabiduría. Aparece más de 245 veces en nuestra Biblia. La sabiduría nos guía, nos ayuda a navegar las complejidades de la vida. La sabiduría no solo protege contra los errores del peligro, sino que también contribuye al desarrollo personal, mejorando la calidad de nuestra vida y también las relaciones con los demás. Este pasaje en Proverbios 4 nos enseña que la sabiduría es fundamental para la vida plena y significativa. Y su valor supera más que cualquier riqueza material. Note Proverbios 4, del 1 al 4. Aquí vemos que el que escribe esto es Salomón. Se lo escribe a su hijo. Dice, oí, hijos, la enseñanza de quien dice ahí? De un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también no te fui hijo de mi padre. ¿Quién era el padre de Salomón? David, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, reten tu corazón razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La mayor preocupación por su hijo es que adquiriera la sabiduría, la inteligencia, lo cual realmente significa vivir para el Señor. Y ese es el deseo. Este debería ser el deseo de cada padre. Que sus hijos sean sabios, que tomen decisiones sabias. Pero, querido padre, su hijo no va a ser sabio si usted no es sabio. Su hijo no va a ser sabio si usted no lo arrima siempre que haya tiempo de iglesia. Cuando hay eventos para usted, tiene que llevar a su hijo que participe. Su hijo no va a ser sabio si usted no se interesa por otros. Porque dice ahí, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y queremos hijos sabios. Pero es imposible que usted tenga hijos sabios si usted no es el que le enseña. Aquí el padre le enseña a su hijo. Y su hijo aquí es Roboam. Y le dice, hijo, sobre todo, ante todo, más importante que tener riquezas terrenales es la sabiduría. Y hoy vamos a hablar bastante del oro. Que usted ve esos trocitos de oro, esas pepitas de oro. Y dice, wow, no, no se ha dado cuenta que cuando camina por ahí y ve algo brilloso ahí en el piso, luego luego empieza a ver qué será. ¿Qué dice? ¿Cuál es el dicho? No todo lo que brilla es. ¿Pero por qué? Porque es que nos esforzamos, nos esmeramos tanto por lo terrenal, por los tesoros del mundo. Quizás sea, y esta es mi especulación y espero que esto le ayude, es porque no ha entendido el valor de la sabiduría. Y espero que hoy cambie al escuchar lo que Proverbios 4 nos enseña acerca de la sabiduría. ¿Tiene usted sabiduría? ¿Es una persona sabia? ¿Quiere verdaderamente tener una vida plena y significativa? Bueno, usted necesita sabiduría. En este pasaje vemos tres características de la sabiduría, las cuales nos van a ayudar a tomar decisiones sabias y por ende ser verdaderamente felices. Note en primer lugar su prioridad, su prioridad en el versículo 7. ¿Sabiduría? ¿Qué es la siguiente frase? Ante todo. Sabiduría ante todo. La palabra prioridad significa cosa que debe ser considerada antes que otra. Y Dios quiere que antes que usted considere o busque cualquier cosa, debe buscar la sabiduría. El joven debe buscar sabiduría. Bien, estoy yo un poco fastidiado con esta generación de adultos que miran hacia abajo a los jóvenes. Los jóvenes pueden ser sabios. Tenemos jóvenes que pueden ser sabios para el bien o para el mal. Y muchas veces somos nosotros los adultos que despreciamos a esta juventud. Y yo sé que por un lado los jóvenes tienen culpa. Estaba mi esposo y yo manejando por la Harbor, de la Harbor para la McFadden. Y miramos que un muchacho se sale de su auto, de un bus, del bus público. Y tenía el pelo bien largo, el cabello bien largo, tenía unos audífonos. Y estaba caminando así y se le movía toda la melena así. Y la reacción del mundo los ve a ellos. Mira nada más, qué joven tonto. Y el problema es que no ven potencial en un joven. Porque el ambiente lo ha moldeado. Estábamos ayer allá en esa área de Santa Ana. Donde ven muchachos jóvenes entregados a las pandillas. Entregados a las drogas. Porque es el ambiente donde han crecido. Y no hay quien les haya enseñado. No hay quien les haya dicho eso no está bien hijo. La mayoría de estos muchachos crecen ahora sin una guía de un padre. La mayoría de los jóvenes en la cárcel. 90% de los jóvenes en la cárcel crecieron en hogares sin un papá. Casi 95% de los indigentes que andan allá en la calle crecieron una casa sin un padre. Créanme que este pasaje es un clamor de un padre. Hijo mío aprende mis enseñanzas. Retén. Y ese debe ser el corazón de cada padre. Enseñar a su hijo. Hijo lo más importante es sabiduría. No es una carrera. No es un trabajo. No es un carro. Es sabiduría. Hijo busca sabiduría. Papá usted tiene mucho peso. Sus palabras tienen mucho peso cuando habla a sus hijos. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué cuando la mamá habla es la naturaleza del hijo es despreciar la enseñanza de la madre. Eso es algo muy común. Quizás no es en su caso. Pero en la mayoría de los casos así es. Casi los jóvenes necesitan a un hombre que les diga lo que dice la Biblia. Y no deje de enseñar madre. No estoy diciendo eso. Siga haciendo. Especialmente si usted es la única, la única influencia positiva en la vida de su hijo. Pero varón, usted que es hombre y tiene sus hijos, enseñe a sus hijos. Enseñele que la sabiduría debe ser una prioridad. Que se debe considerar antes de cualquier cosa. Se nos enseña a buscarla. El pasaje dice, búscala. No dice, adquiérela. Note Proverbios 4, versículo 5. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Esa palabra adquirir significa conseguir o llegar a tener una cosa con esfuerzo. Y la sabiduría es como un tesoro que se encuentra buscando diligentemente. En el aspecto espiritual tiene que mantener un corazón receptivo buscando. Y buscar significa intentar encontrar, conseguir o descubrir una persona o cosa. En este caso es la sabiduría. Quiero que vaya conmigo brevemente a 1 Corintios 1.24. La sabiduría en la Biblia no viene de cualquier libro o persona. Jesús mismo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1.24. Dice la Biblia de esta manera. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Usted tiene que buscar la sabiduría en una persona. Y en esa persona es Jesucristo. Es una búsqueda activa. Se requiere interés. Si a usted no le interesa la sabiduría, no la va a buscar. Uno busca lo que le interesa. Este pasaje nos insta a buscar activamente la sabiduría y la inteligencia. Porque no es un proceso pasivo. Requiere esfuerzo y dedicación. Regresando a Proverbios. Quiero que note lo que dice el capítulo 2 y el versículo 4. Proverbios 2.4. Dice la Biblia. Si como a la plata la buscaras. Si como a la plata la buscares. Y la escudriñares como a tesoro. Escudriñares buscar. Y dice si tú buscares la sabiduría. Como se busca la plata. En otro pasaje como se adquiere el oro. Como se busca el oro. Usted no va a encontrar oro. En la superficie de la tierra. ¿Dónde está el oro? Hace años. En los años 1800 hubo lo que se conoce como la fiebre de oro. En inglés le llaman the gold rush. Aquí en Estados Unidos. Más o menos en el cuarto año nos enseñan sobre la fiebre de oro. Nos llevan a Knott's Berry Farm para un paseo. Y ver esos edificios antiguos. Descubrieron oro. Están en el área de San Francisco. Y más de medio millón de personas. Hacen un viaje peligroso para llegar a California. Para buscar oro. Hicieron caravanas. La gente dejaba todo. Escuche. Más de 100 mil personas murieron por enfermedades o accidentes intentando llegar. Porque el viaje no era de unas semanas. Era de casi nueve meses. Y cuando llegaban tenían que buscar oro. Se dice que ocho mil murieron en minas buscando oro. Y cuatro mil fueron asesinados por compañeros que les querían robar el oro. ¿Cuánto tiempo pasa usted buscando la plata? O sea, su dinero durante la semana. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántas horas trabaja buscando la plata? Si supiera usted que hay oro debajo de esta tarima. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Yo le ayudo. ¿Qué haríamos? Destrozaríamos esto, ¿no? Note, la gente cavaba, escarbaba. Hacía esas minas muy peligrosas. Mi hermano trabajó. Una mina de plata. ¿Qué haríamos? A veces veo, yo no sabía, miraba. Yo fui a una mina de plata y miré también imágenes enormes. ¿Cuánto dinero se invierte en poder buscar? ¿Cuánto trabajo? O sea, esta es la idea que el Señor nos está diciendo. Es que la sabiduría es un proceso de búsqueda. Tenemos que buscar y buscar y buscar. Pero antes de que usted busque, quiero que usted vea el valor de la sabiduría. En Proverbio 16, 16 nos explica, nos enseña cuál es ese valor porque usted invierte su tiempo en las cosas que valora. Y nada de lo que voy a mencionar quizás es malo en sí, pero si usted desperdicia tanto tiempo o más tiempo de lo que debe en la televisión, en sus redes sociales, en algún deporte, en algún pasatiempo. Usted invierte su tiempo en las cosas que verdaderamente valora. Dice Proverbio 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que qué cosa? Que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Más que lo terrenal. Más que los tesoros. Más que las cosas que usted y yo consideramos de valor. Quizás diamantes, piedras preciosas, el dinero, nuestras posesiones, casas, carros. Y le vuelvo a repetir, yo nunca salga a este lugar pensando, creyendo que nosotros creemos que los cristianos deben ser pobres. De ninguna manera. Tampoco vamos al otro extremo. Que si usted no es rico, usted no está bien con Dios. No. Dios le va a bendecir de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a su sabiduría. De acuerdo a sus oportunidades, de acuerdo a su estudio, de acuerdo a sus inversiones. Pero lo que Dios bendice más es el duro trabajo. Cualquiera que sea su trabajo, trabaje, sea el mejor trabajador. Si su trabajo es algo sencillo, como que no requiere quizás estudio al muchacho que empieza barriendo, sea el mejor barrendero, hijo. Barre bien y que el lugar quede bonito. Y digan, mira nada más, aquí está pero de chulada. Si se trabaja en un restaurante, es un mesero, sea el mejor mesero. Arrímese con una sonrisa. Mucho gusto servirle, señor. Yo soy Ringo. Aquí para servirle en Dennis. ¿Cómo le puedo ayudar? Y me impresiona a mí cuando la gente no escribe nada. Ajá, ¿y qué más quieres? Ah, quiero panque. ¿Qué más quieres? Y usted, y usted. Y va, pasa todas mis hijas y no saco ni un lápiz. Y va y me trae todo bien. Qué tremendo. Merece su propina. Es una persona que le ha gustado su trabajo. Ya no regreso al Dennis que está aquí por el Trusting Wage. Ah, una doña. Entramos ahí. Buenas noches. ¿Podemos entrar? No, allá no. Vámonos, vámonos. Yo soy muy así, así de servicio. Porque yo trabajé en servicio. Nos enseñaron a trabajar y dar un buen servicio en el Banco de América. Nos daban normas muy altas. Tenemos que alzar la mano. Señor Albarrán, Dios le bendiga con... No, no decía eso en el Banco. Gusto verle. Bienvenido al Banco. ¿Cómo le puedo ayudar? Y los americanos me gritaban, me gritaban. Y uno tenía que mantener. Disculpe. Yo sé que está molesto. Yo sé que... Perdón. Disculpe. Volar rateros. Roban todo. Ustedes son rateros. Y gracias por decirme eso. Gracias. Después vas a la casa y le gritas a tu familia. Si usted es un contratista, que sea lo mejor. Que no diga, como decía un compañero, no le hace. Ese era su dicho. Le decía yo, pero hermano, está chueco ahí. No le hace. Hermano, está colgando el techo. No le hace. Hermano, está goteando ahí. No le hace. Y así se iba de no le hace a no le hace. Que un día nos llaman a arreglar todo. Y dije, ve. Le dije, no le hace. Un hermano dice que estaba pintando, esprayando. Y empezó a chorrear todo. Y la dueña se enojó. Y le llamó a su hijo que estaba, que lo contrató. Oiga, señor, ¿cómo se atreve a chorrear ahí? Y dice que usted es cristiano. Señor, déjale alguna pregunta. Si usted muriera el día de hoy, está seguro de ir al cielo. Dice que lo ganó para Cristo. Le perdonó. Y así le dejó todo chorreado. No, sea el mejor trabajador. Sea el mejor trabajador donde esté, esté. El mejor vendedor. El mejor empleado que su compañía pueda tener. Así es como Dios le va a bendecir. Pero que no sea su búsqueda, su meta. Nada más las riquezas. Recuerde que no es el pecado el dinero. Pero quiero, le estoy recalcando esto porque vamos, se va a desarrollar más el mensaje así. El problema es el amor al dinero. Cuando usted ama, usted no puede amar a dos señores. O amarás a Dios o amarás a las riquezas. O servirás a Dios o servirás a las riquezas. Pero no podemos tener dos señores. La pregunta que le hago, ¿le interesa la sabiduría? ¿Quiere ser sabio? Bueno, en Proverbios 2.6 se nos explica la fuente de la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Ya que se nos está animando a que la busquemos más que el oro preciado. ¿Dónde puedo yo conseguir la sabiduría? Bueno, dice la isla que Dios da sabiduría. Proverbios 2.6 Porque Jehová vende la sabiduría. Quiero que usted note que la sabiduría no cuesta nada. Nada más cuesta venir y aprender de Dios. Cualquier persona le va a cobrar por enseñarle algo. Hoy en día con el internet hay muchos cursos en línea. ¿Quiere aprender a hacer algo? Le cobran. Ponen talleres. Porque la gente no está dispuesta a enseñar sin cobrar. Tiene sentido. Están vendiendo su conocimiento. Era como aquel hombre que le llamaron a arreglar una máquina enorme. Habían contratado a varios y pasaban horas y horas sin poder arreglarla y se iban. Este hombre llegó. Le dijo, a ver, trata de encenderla. Nada más escuchó un ruido. Fue a su caja. Sacó un martillito pequeño. Abrió una puertita. Miró ahí una parte. Y le dio un golpecito. Y boom, empezó a caminar la máquina. Dice, wow. No duró ni un minuto. Al día siguiente le manda subir. Le cobró 2.000 dólares. Oye, ¿cómo 2.000 dólares? Ni un minuto duraste. Dijo, un momento, es que yo no te cobré. Por el tiempo, te cobré por mi conocimiento. Es muy diferente. Y Dios no le cobra a usted para que usted llegue a ser una persona sabia. Es un regalo de Dios. Dios da la sabiduría. Proverbios dice una vez más. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, si usted estudiara constantemente la palabra de Dios y aplica sus enseñanzas a su vida, usted llegará a ser una persona sabia. En Salmo 19, versículo 7. Quiero que vea lo que dice la Biblia. Porque muchos son inteligentes en la forma académica. Pero toman muchas malas decisiones. Y no importa cuál es su inteligencia. A veces la gente dice, yo no soy bueno para los exámenes. Y hay gente que se gradúa y recibe lo que llaman un diploma. Pero en verdad es un recibo de 200.000 dólares que dieron. Es todo lo que es. Es un recibo y no te hizo sabio. No te dio una inteligencia de la vida real. Pasaste un curso. Y un curso que quizás nunca. Te dieron un diploma que quizás nunca lo vas a emplear. Y Dios nos dio sabiduría. Yo escuchaba a mis maestras quejarse que nunca ganan suficiente. Decía, yo me recibí de esto y aquí estoy enseñando. Mis maestras, mis maestros me decían eso. Había maestros que eran ingenieros de títulos. Ahí lo tenían. Soy ingeniero, de verdad. Aquí está. Y ahí colgaban sus títulos. Pero nunca estaban practicando lo que ellos estudiaban. Y eso se lo enseño a los jóvenes. Porque usted piensa, joven, que con un título te van a pagar 200.000 dólares al año. No. Hay hermanos aquí que nunca fueron ni a la escuela ni en México ni aquí. Que ganan más que muchos que se están recibiendo. Ganan 600.000 dólares al año. Y aquel que se recibe tiene que ir a Walmart a recibir a la gente. Bienvenido, bienvenido. Porque lo que vale más no es un papel, es la experiencia. Es la sabiduría. Ahora, si hay títulos que te pueden ayudar a ganar más dinero. Hay hermanos aquí que son ingenieros en computación. Pero también requiere que ellos se apliquen y sean trabajadores. Si usted saca un título de la historia. Yo escuchaba, me dijo, muchacho, yo estoy sacando un título en Film History. Historia de las películas. Y se hizo experto en saber cuándo empezó la primera película. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Qué le hace falta? Sabiduría. Para poder escoger. Dicen, tienes que buscar tu pasión. Eso no es verdad. Yo no sé dónde salió esta idea que tienes que buscar tu pasión. Nadie aquí está viviendo su pasión. Y hay muchos. Yo tengo primos que se han recibido de médicos, doctores y son miserables. Tengo un primo que se hizo adicto a la droga. Siendo médico por las horas tan pesadas. Y empezó a tomar medicamento. Y como tiene otros compañeros, le dan y le dan. Le dañó sus riñones. O sea, no siempre es como nos lo presentan. Si Dios quiere que seas médico, que sea con sabiduría de Dios. Si quiere Dios que seas un ingeniero. Pero lo que estoy tratando de decir, no es que algunos de esos trabajos son malos. El problema es que no tenemos un fundamento de sabiduría para discernir si eso es lo que Dios quiere que yo haga. Ya después de que usted tenga sabiduría ante todo, puede tomar decisiones sabias para buscar cualquier carrera, cualquier trabajo en la voluntad de Dios. Y Dios paga muy bien. La ley de Jehová, dice Salmo 19.7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace qué cosa. ¿Sabio a quién? Al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El sencillo es aquel que no se cree tan inteligente. Aquella persona que le hace falta conocimiento. Y es la ley de Jehová que hace sabio al sencillo. Que hace sabio a aquella persona. En Santiago 1, versículo 5 al 6, vemos que el Señor da sabiduría por su palabra. Pero también cuando usted le pide a Dios en oración, Señor, dame sabiduría. Estoy atravesando por esta prueba y en esta prueba necesitamos sabiduría. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? Pídala a Dios. El cual, dice otra vez, da. No se vende, Dios la da. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando usted esté en medio de pruebas, usted debe buscar la sabiduría. Cuando usted no sepa o no sabe qué hacer, usted debe buscar la sabiduría. Porque si no, va a ser inestable. Va a ser un cristiano que no tiene firmeza. Se nos compara a la onda del mar. Y es cuando más usted debe acercarse a la palabra de Dios, adquirir, buscar. En Proverbios 17.1 se nos enseña que podemos recibir sabiduría de otros. Dice Proverbios 12.1, el que ama la instrucción, ama qué cosa, la sabiduría. Yo le ruego a los jóvenes, vives con tus padres, te dan la instrucción, escucha la instrucción. No sabes cuántas veces a la mesa se me instruía y se me enseñaba. Yo no sé si mis padres se ponían de acuerdo, pero ahora veo la enseñanza. Mamá siempre me estaba instruyendo, instruyendo. Yo veía su preocupación. Yo veía su rostro cuando me decía, hijo, hazme caso. Hijo, ten cuidado. Cuando una vez entró a nuestra habitación, era como las nueve, a puntos de dormir, como muchas noches entraba y se sentaba ahí con nosotros y nos empezaba a enseñar. Y muchas veces ella no usaba Biblia. Papá usaba bastante Biblia. Ella no. Ella hablaba del corazón. Y aún la instrucción de la madre del corazón es buena. Pero un día entró con un libro de biología. Oh, no. Mirá a mi hermano. Dije, esto no va a estar bueno. Y tenía marcado el libro. Y yo vi cómo ella abrió aquel libro. Y en la portada de SIDA, el SIDA. Y dije, oh, no. Eso va a estar interesante. Pero mamá le interesó nuestra vida, nuestra pureza, nuestra mente. Era las nueve cuando entró. Terminó a las cinco de la mañana. Muy interesante esa plática. No me olvido cómo esa plática marcó algo en mi vida de tomar una decisión de cuidarme del sexo opuesto. Gracias, mamá, por esa enseñanza. Gracias por instruirme lo que quizás muchos padres dicen. Es incómodo hablar de estas cosas. Pero ¿quién más les va a enseñar? Si no somos nosotros los padres, ¿saben quién va a ser? Sus amigos. La televisión. Las redes sociales. Cuando hablamos de la intimidad, Dios fue el que hizo la intimidad. Y lo hizo para que fuera placentero. No podemos ocultar eso. Está en la Biblia. Pero la bendición se le tiene que enseñar al hijo y al joven que dentro del matrimonio está la bendición. Y dentro de la autoridad que Dios ha establecido, la guía de los padres de la iglesia, todo eso está en la palabra de Dios, que el joven tome decisiones sabias, porque es nuestro deseo que sean felices, que tengan una alegría, que puedan gozarse y puedan ellos disfrutar de un matrimonio alegre y feliz. Yo le pido sabiduría a Dios para que yo pueda enseñar a mis hijas, pero note que debe amar la instrucción. ¿Qué dice el joven cuando le dice algo, papá? I know. Ya sé. Le dice, pero hijo ese, I know, I know. Ya sé, ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Todo lo sabes. Tú piensas que eres muy inteligente, jovencita. Tú, joven, piensas que eres más inteligente que tus papás y tu abuelito y todos combinados. Pero no puedes ni vivir solo. No sabes ni dónde se paga para la luz. No sabes ni dónde vienen los jitomates. Tú piensas que vienen de la tienda. No saben ni dónde nace. Y eso le habla a una generación de jóvenes que todo se les ha dado. Claro, no estoy diciendo que no agradezco a los jóvenes por su amor y todo. Pero, joven, si tú te crees más sabio que tus padres, eres más necio que los necios. Tus padres están para instruirte y la instrucción de ellos es para tu beneficio. Y si tú amas la instrucción, significa que amas la sabiduría. En Proverbios 13.20, se nos manda a tener buenos amigos. Tenemos que andar con influencias sabias. El que anda con sabio, ¿qué dice enseguida? Sabio será. Si tú quieres ser sabio, es necesario tener entonces influencias. Buenas influencias de gente sabia. Más el que se junta con necio será quebrantado. Recuerden allá en la mini, aquel muchacho que lo mataron. Salió en el periódico, salió en las noticias. Este joven era un joven estelar en el béisbol. Había recibido una beca para una universidad. Pero un sábado por la tarde, se sube al carro de su primo. Y al lado de su primo está un pandillero. Y vienen los rivales buscando al primo. Y empiezan a balasear. Todos escapan, menos el muchacho estelar en el béisbol. Que tenía un futuro prometedor. Él no era pandillero, todos afirman. Todos dicen que él no era como ellos. Simplemente se subió a un auto. Y estuvo en el momento equivocado cuando pasó ese muchacho. Pero note que bien dicho es este pasaje. El que se junta con necios. No necesariamente es necio. Pero anda con ellos. Se junta con ellos. Aférrate a ella. Regrese a Proverbios 4.6. Usted quiere la sabiduría. Debe buscarla. Debe aferrarse a ella. Dice ahí Proverbios 4.6. No la dejes. La palabra aferrar significa mantener e insistir con firmeza los principios de la Biblia. No dejes la sabiduría. Quiere decir de manera constante. Búscala. Y búsquela. Y aplíquela. Significa abrazar y no abandonar sus principios. Significa estar plenamente convencido y permitir que esos principios le gobiernen. Note su prioridad. La prioridad de la sabiduría. En segundo lugar vemos su valor. Regresa a Proverbios 4.7. Por valor estamos hablando el grado de importancia o significación de una cosa. En este caso la sabiduría. Debe usted valorarla sobre sus posesiones. Proverbios 4.7 dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En Proverbios 3.13. Acompáñeme allá por favor. Dice la Biblia de esta manera. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Nada en este mundo se compara a la sabiduría. Si estamos viendo el valor de la sabiduría. Nada. Nada de lo que usted y yo consideramos valioso. Nuestras posesiones. Nuestro dinero. Nada se puede comparar a la sabiduría. Se nos manda a engrandecerla. Dice engrandécela. Regrese a Proverbios 4.8. Dice engrandécela. Y ella te engrandecerá. La palabra engrandecer. Significa valorar. Significa aumentar su estima. Y su influencia en nuestras vidas. Una vez más le estoy repitiendo. Y le estoy recalcando. Que usted aprenda a valorar la sabiduría. Que usted la vea como algo precioso. ¿Usted conoce lo que es el Bitcoin? ¿Sí? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cómo se dice currency en español? La moneda. Es una moneda digital. ¿Sí han escuchado del Bitcoin? Hay algunos que están obsesionados con el Bitcoin. Pero usted no sabe ni qué es. Usted y yo no sé. La verdad no me interesa. Yo no lo valoro. Tengo un hermano. ¿Cuál de ellos cada día me manda? Porque él le sabe lo del Bitcoin. Ya me frustra. Ya déjame, ¿no? Ya le voy ganando dinero al Bitcoin. ¿Cuánto llevas? Lleva tres años. Lleva 200 dólares. No, hombre, imagínate. Consíguete mejor un Uber. En un día ganas eso. Hay gente que valora. Cosas así. Engrandecer significa darle estima a una cosa. Y él estima eso. Hay quienes estiman las bienes y raíces. Hay quienes estiman quizás coleccionar cosas. Y se hacen de dinero coleccionando cartas o tarjetas de un deporte. Un compañero de trabajo sabía valorar lo que es el vidrio. Y él decía que iba aquí a esos montes aquí de Orange County, Adamhine Hills. Y va a las yardas donde venden. ¿Se acuerdan? Donde venden garage sales y ventas. Y busca casas donde los hijos están vendiendo todo. Se quieren deshacer de todo. Y él dice, encuentra esos vidrios. Y dice, ¿cuánto quieres por ellos? Ah, dame tres dólares. Pero él tiene ojo. Y él sabe cuál es buen vidrio. Tiene libros. Me enseñaba los libros. Tenía ahí su cosita, su lupa ahí mirando. Él me dijo que había comprado algunos vasos de vidrio por tres dólares. Y los vendió por cuarenta mil dólares. Este hombre se hizo de mucho dinero. La gente no sabe valorar. No sabe estimar. Y así somos muchos de nosotros que no engrandecemos. No la valoramos. No estimamos su influencia en nuestras vidas. Pero es para su propio, para su propia destrucción. Su prioridad, su valor y finalmente su bendición. Regresemos ahí a Proverbios 4.6. ¿Cuál es la bendición de la sabiduría? Bueno, en primer lugar nos da protección. Proverbios 4.6 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Esa palabra conservar es guardar cuidadosamente. O sea, te va a cuidar. Va a ser como tu guardia. Nos dice la Biblia, entonces cuando valoramos y amamos la sabiduría, nos va a proteger. Nos va a proteger de tomar malas decisiones. Ahí en Proverbios 2.7, vea lo que dice la Biblia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Note esta frase. Es que es escudo. ¿Qué es un escudo? Es parte de una armadura para proteger. Ese escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredades del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, que la sabiduría nos permite en sus enseñanzas a tomar decisiones sabias y nos protege. Nos protege la sabiduría. Sí, estamos mirando cómo nos protege. Dice Salomón en Proverbios, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Quiénes son los pecadores? Son todos aquellos que te quieren desviar de la verdad. Pero vuelvo con los jóvenes. Jóvenes, yo creo que tú puedes tener sabiduría. Sé sabio que este mensaje te dé sabiduría y no te interese. No seas esclavo a las opiniones de otros. Dice el joven, es que mis amigos, es que me dijo mi amiga, es que mi amigo me está diciendo esto. No quiero avergonzar a nadie, pero antes de ser creyente, dígame, si no es así, ¿quién le invitó a usted a tomar? Mis amigos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le prometieron? Mira, vente para que eches a perder tu vida. ¿Cómo te la pintaban? Va a estar bueno, ¿verdad? Va a estar bueno. Vente, mira, diviértete. Vamos a la fiesta. Usted con mucho miedo. No, 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 yo no, yo no puedo. Y empiezan a, ¿qué? Tratar de convencerte. Ándale. Échale. ¿Te da miedo o qué? ¿Te pega tu mamá? Y todavía responde, no, no me pega. Mira, pues vente, que ahí va. Si los pecadores te quieren engañar. ¿Por qué te están engañando? Porque no te están diciendo la verdad. No te va a ir bien. Si te dice, mira, vamos, amiga, a buscar amigos, a hombres. Vamos aquí, yo sé dónde están. Oh, qué pena me da. Porque ya llevo a 40 años y veo la juventud de donde yo vivo, caminando con mis hijas. Dijo, ya no vamos a salir a esta hora, hijas. Porque veo un montón de jóvenes en junior high, de la secundaria. Ahí afuera, sin dirección. Tomados de la mano, abrazándose. Ahí está aquel muchacho promiscuo, buscando divertirse. Qué triste. Qué pena. No los culpo, les vuelvo a repetir, porque esa es la corriente de este mundo. Es lo que consideran como normal y común. Pero lo que estoy tratando de decir es que ellos, pensando que es diversión, en verdad, ellos están engañados y te quieren engañar a ti. Pero tienes que ser sabio, tienes que ser sabia. No prestes oído, digas, eso no es verdad. Yo quisiera haber regresado, cuando yo estaba en ese grado, y cómo me afectaba tanto lo que me decían mis compañeros. ¿A poco tú fuiste a la iglesia? Mamas boy, me decían. Eres un mamas boy, un church boy. Ahí yo me sentía mal. ¿Por qué se burlan de mí? Pero ahora, si se burlan de mí, adelante. Ahí en el trabajo, en una bodega, el hermano, el hermano, aquí están. Y se quieren burlar de ti. Échale, échale. Soy hermano, aleluya. Soy todo lo que tú quieras. Y no dejo que me moleste. No me molesta que la gente se burle ahora de mí, que digan, ahí pobrecito. A veces otros cristianos ven a mi familia y dicen, pobrecita, sus hijas. Vive en un hogar cristiano. Qué feo es vivir en un hogar cristiano. Mis amigos me preguntaban, oye, ¿tú escuchas esto? No. Y me decían, te tengo lástima. ¿Qué lástima te tengo? Porque vivía en un hogar donde mi padre vivía en santidad. Y me decía, vivimos como Dios quiere. Pero me hace falta sabiduría para entenderlo. Por eso determiné cuando yo me fui llamado a ser un pastor o director de jóvenes. Enseñar lo que a mí no me enseñaron. Y lo que a mí no me enseñaron era valorar más que nada lo que Dios piensa. Más que las opiniones de los que están allá afuera. Recuerde que a veces la gente que se burla a nosotros, ellos no saben quiénes somos. Jesús mismo dijo de la mujer samaritana, si tú supieras quién soy yo, quién es aquel que te pide de ver, tú le darías de él. Y la gente no sabe, no comprende que somos hijos de Dios. No comprende que tenemos valores bíblicos, espirituales. Hija, ellos no entienden lo que tú tienes. Y algunas de ellas, en verdad, tienen una envidia. Porque tú eres una muchacha que vives en castidad, en separación. Una muchacha que aún no ha conocido el mundo. Y eso no es nada malo, eso es bueno. Porque ellas no tuvieron la oportunidad que tú tienes. Agradece a Dios por ello. No sabe cuántos jóvenes vienen de allá afuera, acá adentro, lamentándose por todo lo que hicieron allá afuera. Y dicen, oh, yo quisiera haber crecido en un hogar cristiano. Quisiera haber tenido padres cristianos. Quisiera haber yo estado en un hogar donde mis padres iban a la iglesia cada domingo. Mientras que hay acá adentro cristianos, hijos jóvenes, diciendo, oh, cómo quisiera yo estar allá afuera. No tienen sabiduría. No tienen entendimiento. Aprende. Estima. Valora la sabiduría. Te va a guardar de tomar decisiones que después te vas a lamentar. La Biblia dice, y gimes al final. Gemir, habla de un lloro profundo. Un arrepentimiento. Porque no hice caso a los que me instruían. No hice caso a los maestros, a mis padres, a mi pastor, al predicador. No hice caso. Pero si haces caso, te conservará. Te guardará. No vas a ser fácilmente engañado por un muchacho que te hable con palabras bonitas. No vas a ser fácilmente engañado por una muchacha que venga y te hable a ti, joven. Porque hoy en día son las muchachas a veces que, dice la vida, te prende con tus ojos. Con esos labios empieza a seducirte. Pero aprende bien a confiar en Dios y vas a guardar. Te va a guardar. Te va a preservar. La sabiduría te honra. Proverbios 4.8 dice la Biblia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. O sea, te va a recompensar con honor y con respeto. Con dignidad y estima. En Proverbios 3.16, note también con qué honra la sabiduría. La largura de días está en su mano derecha. Todo eso habla de la sabiduría. En su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Mire, Proverbios 8.18. La sabiduría aquí está hablando. Si usted en el versículo 1, aquí la sabiduría se ha personificado. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. En Proverbios 8.10 al 11, quiero que vea lo que dice la Biblia. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y cuánto se puede desear no es de compararse con ello. Pero quiero que vea un versículo más, en Proverbios 9, versículo 12. Estamos en Proverbios 9, versículo 12. Dice, si fuere sabio, para ti lo serás. ¿Sí vio? Si usted busca la sabiduría, si la hace de su prioridad, si usted la valora, la sabiduría le va a llenar de bendiciones. Pero el pasaje dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Últimamente, la decisión es suya. De buscar la sabiduría como esposo. Vivir sabiamente con la mujer que Dios me ha dado, el vaso más frágil. Vivir siendo sabio, guiando a mis hijos, enseñándoles la palabra de Dios. Siendo sabio en mi juventud, tomando decisiones sabias, teniendo discernimiento. Ser precavido, prudente. Tomar decisiones sabias en la crianza de mis hijos, en mi trabajo, en mis negocios. Si fueres sabio, para ti lo serás. Esa es la bendición es para usted. Pero si fueres escarnecedor, es lo opuesto a la sabiduría, no te pagarás tú solo. Tú solo. Necesitamos sabiduría. Necesitamos inteligencia. Necesitamos arreglar nuestras vidas y poner nuestras prioridades en orden. Y joven, busca la sabiduría ya. No esperes a que digas, bueno, cuando sea adulto, ya, hoy, hoy busca la sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios, viene de la boca de Dios. ¿Cómo puedo buscar la sabiduría hoy? La palabra de Dios. ¿Cuánta sabiduría quiere? Entonces necesita mucha, mucha palabra de Dios. ¿Quién encontró más oro? El que buscó más, el que se esmeró más. ¿Quiénes son los sabios? Los que la buscan. Los que la hacen una prioridad. Los que la valoran, reciben sus bendiciones. Sabiduría ante todo. Padre, gracias, damos, por tu palabra. Ayúdenos a ser sabios. Ayúdenos, Padre, a valorar la sabiduría. Señor, sé que tan importante es el trabajo, nuestros estudios, planear para el futuro. Yo sé que todo eso es importante. Y sabemos, Padre, que tu palabra nos enseña todo esto. De ninguna manera quisiera que este mensaje sea malentendido. Aunque sí hay cosas que debemos apartarnos, hay amigos que debemos dejar. Te ruego, Padre, que la sabiduría esté en nuestros corazones, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada señorita, que puedan aprender a discernir y tomar decisiones sabias. Que escuchen la voz de aquellos que les instruyen, que apliquen, Señor, los principios de tu palabra. Necesitamos sabiduría, Padre, durante tiempos de prueba, a veces que cambia nuestra vida, la etapa de nuestra vida cambia. Necesitamos sabiduría como padres, como esposos, como empleados, como dueños de negocio. Necesitamos sabiduría, Padre, dándolas, Padre. Danos sabiduría a través de tu palabra. Danos entendimiento. Danos inteligencia espiritual. Ruego que los jóvenes puedan tomar decisiones sabias, puedan ser precavidos, prudentes, puedan discernir y ver la gravedad, Señor, de las consecuencias que hay por tomar malas decisiones. Pero a la vez, Padre, que ellos en su sabiduría puedan buscarte de todo corazón. Danos sabiduría. En el propio nombre de Cristo Jesús. Amén.